Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra presencia en esta conferencia de inauguración de la XXVIII Jornada de Etología. En primer lugar, saludo con gran afecto por su presencia entre nosotros, al señor obispo José Manuel Lorca Planes, pastor de esta diócesis. Para nosotros siempre una alegría que nos visite, que esté en nuestro centro teológico. Y bueno, no tiene cartel porque es una sorpresa. Entonces, pues siempre es una sorpresa agradable. Saludo a Monseñor Rodríguez Carballo, franciscano, que va a darnos impartir la conferencia esta tarde y que, bueno, pues para... ahora lo presentaremos y haremos una breve semblanza de quién es. Primero voy a dirigir unas palabras en el inicio de estas jornadas de teología. En este año dedicado por el Papa Francisco a la vida consagrada, recogemos las palabras del Papa Francisco en las que nos dice que todos en la Iglesia estamos llamados a despertar el mundo. Se necesita que cada uno de nosotros, desde nuestra consagración bautismal y el estado de vida elegido, vivamos la radicalidad evangélica. Ahora bien, a los que estamos consagrados, ya seamos religiosas, monjas contemplativas o cualquier otro estado de vida consagrada, tenemos la grave obligación de ser profetas. Al programar esta jornada de teología, no queríamos que fuesen algo únicamente dirigido a la vida consagrada, sino que fuese una reflexión de todos los estados de vida que hay en la Iglesia, de tal manera que cada uno de ellos muestre verdaderamente qué puede aportar en la Iglesia como anunciadores de Cristo. La Iglesia debe abrir las puertas sin miedo al diálogo con el mundo, siempre el que no dude de la verdad de la que es portadora. Es necesario que repensemos nuestra vida para ser testimonio y sobre todo esperanza en medio de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Es la idea que este centro franciscano ha marcado a lo largo de los años con la celebración de estas jornadas teológicas, crear caminos de encuentro y de diálogo con la sociedad y en la misma Iglesia. Debemos reflexionar sobre nuestro ser eclesial donde nos encontramos cada uno de nosotros, consagrados, los sacerdotes, los laicos, y sobre todo reconocer que partimos desde un mismo Evangelio, llegar a la conclusión que no debemos renunciar a nuestra propia identidad, ni querer suplantarla de los otros. Cuando mostremos así el Evangelio, mostraremos la riqueza de la Iglesia. Los hombres y mujeres de nuestro tiempo nos piden que seamos fieles a la voluntad de Dios, no que seamos algo distinto que no reflejaría nuestra vida. Una de las características que queremos potenciar en la reflexión de estos días es precisamente una invitación a ser capaces de retomar la alegría que supone vivir a Cristo y que la Iglesia le ha enfriado a la hora de mostrarla. Por ello queremos recuperar la figura del consagrado, del sacerdote, del laico como portadores y portavoces de esa alegría. Debemos superar la tristeza del mundo que nos rodea para ser personas llenas de esperanzas que aportan esperanza. La profecía en la Iglesia, si bien tiene una única dirección y meta a la que llegar, es diversa en cada uno de los que la llevan a cabo. Será esa diversidad la que nos lleve a anunciar a Cristo por caminos que se deben encontrar unos con otros, sin necesidad de anularlos, sino como lugares de encuentro. Desde el sacerdote que se muestra como pastor de los más necesitados, los laicos que desde su idiosincrasia trabajan en una misma misión, compartiendo las realidades del mundo y los afanes de los hombres y mujeres de hoy, y los consagrados desde el testimonio de fidelidad a una entrega radical a Dios. Esta diversidad nos conduce también a la necesidad de una reflexión seria, abandonar los estereotipos que muchas veces nos han alejado más que acercado, y sobre todo construir una teología que dé respuestas a un mundo en crisis y a un mundo universitario donde la teología en el mundo del humanismo puede de siempre decir una palabra en el diario. Bienvenidos a estas jornadas teológicas y espero que todos nos enriquezcamos de ellas. Bueno, pues paso a presentar al ponente de hoy y así ya voy avisando para que cuando terminemos el diálogo, las palabras, la conferencia de Monseñor Rodríguez Carballo, os digo que así le doy un poquitito de tiempo a Monseñor José de Lorca Planeta para que se preparen unas palabras de aquí al final de la tarde. Bien, presento al ponente de esta tarde, que va a ser breve, pero cuando a uno se le presenta en una conferencia siempre le llena de gozo el decir de dónde nace y de dónde viene. Eso del Papa Francisco, no hay ningún problema, no sé. Bueno, mal que no estábamos en la Eucaristía. El señor José nace en Lodoselo, provincia de Orense, de padres, agricultores e inmigrantes, como decíamos esta mañana. Inicia el noviciado en la Orden Franciscana en la provincia de Santiago de Compostela. Fue presidente de la Unión de Freire Menores de Europa siendo ministro provincial de su provincia, en la cual también ha ejercido varios cargos de formador. Es licenciado en Sagrada Escritura por el Instituto Bíblico de Roma y en Teología Bíblica por el Estudium Bíblicum Franciscanon de Jerusalén, secretario para la Formación de Estudios de la Orden Franciscana, tiempo en el que trabajó con gran interés para que este centro llegara a ser centro agregado a la Facultad de Teología de la Pontificia de la Universidad Antonio de Roma. Es elegido sucesor de San Francisco como ministro general en el capítulo de 2003 y reelegido en el capítulo general del 2009. El 6 de abril del 2013 es nombrado secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica por el Papa Francisco. Con motivo de este nombramiento es nombrado arzobispo. Más breve yo creo que no puede ser, así que damos la palabra a Monseñor que nos va a hablar de las dimensiones proféticas de la vida consagrada. Muchas gracias por vuestra presencia. Os saludo a todos y a todas con el saludo bíblico, primero bíblico y luego franciscano, de paz y bien. Shalom, betov. Aún hoy los hebreos, algunos que creen en la plena reconciliación, saludan con esas palabras. Shalom, betov. Agradezco muchísimo la presencia del señor obispo de esta diótesis, don José Manuel. Gracias de verdad por estar aquí. Y agradezco que estén aquí los seminaristas del Seminario de Dios de Sano. Por eso son a los primeros que saludan en particular. Porque los religiosos y religiosas casi estabais obligados, para eso os pagan. Y ahí va el aplauso final y fluido, así que no lo olvidéis. Pero bueno, los seminaristas no. Y bueno, me alegro muchísimo que tanto el rector, los formadores y seminaristas aquí hoy, los he conocido en Roma, allí cerquita del Vaticano, yo les fui a dar una catequesis sobre la vocación. Y bueno, no sé si alguno habrá escapado después de decirlo. No, 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 no. Bueno, bueno, pero eso ya es un escape más que legítimo. Y bueno, pues agradezco muchísimo la presencia de los seminaristas, de verdad. Te agradezco a ti, hermano Miguel Ángel, la invitación, y el que me hayas permitido volver a esta casa, a la que quiero. Y a encontrar a los hermanos a los que aprecio. Me alegra ver aquí a las hermanitas. Yo estoy muy, muy ligado a las hermanitas de los ancianos. No desesperados, como dijo alguna persona en una presentación. Y allí la provincial se levantó a protestar, justamente, si no abandonados. Y entonces, pues, me alegro mucho veros aquí. Como a las hermanas, Clarita, yo no sé si habéis obtenido el permiso del señor obispo, que es vuestro ordinario. Yo me lavo las manos, pero me alegro. Bueno, y a todos los demás, a los padres dominicos y demás presentes aquí. Bueno, voy a hablar de la vida consagrada y la profecía. Y empiezo diciendo algo que dijo el Papa a los superiores generales. El Papa Francisco. Yo voy a hablar así un poco a cuore, como dicen en italiano. No voy a leer, solo son 20 páginas, no se preocupen. Pero voy a hablar, voy a leer. Te voy a hablar más bien de tipo flash. Para no dormir. Ustedes y yo. Dice que si algo no debe faltar en la vida consagrada es la profecía. Le preguntaron allí, ¿cuál es el elemento que usted considera no puede faltar en la vida consagrada? Y él dijo una palabra primero, que yo no encontré transcrita ni en la civilidad católica. Que transcribe todo. Cada uno, si fuera fratricano, a lo mejor también cartagenencia. El Papa, pues también publicaría esos discursos. Como no lo es, pues civilidad católica lo publica. El Papa comenzó diciendo, ¿qué es lo que pide el Papa a la vida consagrada? Que hagáis ruido. Esto lo dijo, no está transcrito. Yo estaba presente. Claro, enseguida dijo, ruido como profetas. Y fue cuando dijo que la profecía no podía faltar en la vida consagrada. El seguimiento más de cerca, como dice el perfecte caritatis, sobre la adecuada renovación de la vida consagrada del Vaticano II, comporta un estilo de vida marcado por la profecía. Esto es lo que da significatividad evangélica y lo que hace hermosa y atractiva la vida consagrada. Aquí ha habido un cambio un poquito. Fíjense, yo mismo que enseñé teología de la vida consagrada en Santiago, eso nunca aparece en mi currido, pero yo enseñé tres años teología de la vida consagrada en el centro teológico de Santiago de Compostela, no solo sagrada escritura. Pues claro, insistíamos siempre en la radicalidad evangélica. Pues el Papa dice claramente, y es verdad, la radicalidad evangélica es para todo bautizado. Por tanto, no es exclusivo de la vida consagrada, como si el Evangelio fuera exclusivo nuestro, no. Dice, lo que debe distinguir la vida consagrada es la profecía, es decir, hay ahí un estilo de seguimiento de Cristo que es distinto, el estilo, el modo, y ese es el ser profetas. Bien, en mi intervención intentaré responder a preguntas tan sencillas como qué entendemos por profeta o mejor aún, qué es un profeta, cómo puede la vida consagrada ser profecía y el consagrado un profeta, qué necesita la vida consagrada para ser profecía hoy. Bueno, pues vamos a conocer preguntas. ¿Qué entendemos por profecía, o mejor aún, qué es un profeta? Y para responder a esta pregunta tendríamos que volver nuestra mirada a los profetas bíblicos, que son los que nos interesan. La profecía bíblica se caracteriza por tres elementos, fundamentalmente. El profeta llama, el profeta reclama o denuncia, van unidas, y el profeta anuncia. Esas son las tres características de un profeta bíblico. El primer elemento, es decir, llama, hace referencia al presente. El segundo, perdón, el primer y el segundo, hace referencia al presente. El tercero, anuncia, hace referencia al futuro. Pero ya veremos en qué sentido. A estos tres elementos habría que añadirle otro, que es muy característico en algunas figuras proféticas. El profeta intercede. Esto se ve sobre todo en Elías, el profeta Elías. Bien, brevemente, el profeta llama. La del profeta es una voz generalmente molesta. Da fastidio. El profeta da fastidio. Recordaréis allá, en la historia del norte de Israel, cuando le dice el rey, por favor, déjame de dar radar aquí, vete al sur, que es de dónde vienes. Y aquí, déjame en paz. Y él dice, bueno, y hoy ni mañana me iré. Me iré cuando el señor me lo diga. La voz del profeta molesta. Da fastidio. Es una voz que se hace oír. Pues tiene la pretensión de despertar del letargo en el que tranquilamente viven, o mejor aún, sobreviven sus contemporáneos. De atraer la atención a los despistados y a los alejados. Es una voz, generalmente, que claman el desierto. Pues aunque son muchos los que la oyen, son poquísimos los que la escuchan. Y un profeta tiene que estar preparado para esto. Es una voz que llama a respetar la alianza. Y recuerda, o mejor dicho, hace memoria del pacto estipulado entre Dios y su pueblo, por el cual Dios se comprometió a ser el Dios del pueblo, pero a su vez el pueblo se comprometió a ser el pueblo de Dios. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y es una voz, insiste, a tiempo y a destiempo. Cuando parece oportuna y cuando no es oportuna, pues sabe que no debe rendir cuentas a nadie, sino a aquel que lo ha enviado. El profeta es un hombre libre. No es diplomático. Es una voz que habla no solo con las palabras, sino con los gestos, los llamados gestos proféticos, que llegan a molestar más aún que las mismas palabras. Y esto es lo que hace que en la vida del profeta hay una armonía perfecta entre vida y misión. Y esto es lo que da autoridad, como veremos después, a la voz del profeta. Según el evento, reclama o denuncia. El profeta, como acabo de decir, no es un diplomático. Reclama cuando hay que reclamar y denuncia cuando hay que denunciar. Y esta denuncia y este reclamo nacen de la pasión que el profeta tiene. Pasión por Dios y pasión por la humanidad. Eso es lo que define a un profeta verdadero del profeta falso. El profeta falso mira primero a las caras, dice, hay aquella hermana benedictina, quiere escuchar esto, pues se lo digo. La otra, quiere escuchar aquello, pues se lo digo. No. El profeta auténtico no mira a las caras. Él es un hombre apasionado. Y esa pasión le lleva a decir lo que tiene que decir. El profeta auténtico no puede acomodar el mensaje según lo que quiere escuchar el auditorio que tiene delante. Ni puede cerrar los ojos a ciertas situaciones en las que está viviendo su pueblo. Sería traicionar la pasión por Dios y la pasión por el pueblo. Y esto no se lo permite la palabra de Dios que lo ha tomado, invadido incluso materialmente. Esto es el motivo por el cual el profeta es fuerte. Porque ha sido tomado, invadido, conquistado por la palabra. Recordemos aquella visión donde al profeta se le viene, se le pide que coma el rollo de la alianza. Y la palabra. Y dice que al principio, pues, es gustosa, pero después la palabra hace sufrir. A veces encontramos que el profeta debe denunciar incluso contra su voluntad. Una expresión muy bonita. Ruge león. ¿Quién no profetizará? Los profetas generalmente preferían estar callados. Pero eso no se lo permite la palabra de Dios. Y el caso más elocuente de que el profeta a veces, pues, tiene que profetizar a un que no quiera y de un modo que no quiere, es el de Jeremías. El Señor le obliga a no casarse. Es un gesto profético muy elocuente en aquel contexto donde el primer mandamiento, ayer como hoy en el mundo hebraico, es crecer y multiplicados. Pues nada, a Jeremías tú no te puedes casar. Y él aguanta y protestará, pero cumple la misión que le ha encomendado el Señor. En ejemplos de denuncia tenemos muchos. Pero hay dos casos, sobre todo, uno contra David, que mata a Urias para quedarse con la mujer. Y el otro, acá, que manda matar al pobre Nahot para quedarse con la viña. Y ahí los profetas salen a cuerpo descubierto para decir lo que habéis hecho es contra toda lógica, contra todo principio. El profeta, por tanto, no cierra los ojos ante las infidelidades, a la alianza por parte del pueblo, particularmente por parte de los gobernantes. Tampoco cierra sus oídos al jamor de los más desafobrecidos. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que el Dios de la alianza también escucha los gemidos. El texto del Éxodo, he escuchado el gemido del pueblo y por eso te envío para que lo liberes. Tercer elemento, anuncia. El profeta no es sólo uno que denuncia o reclama, porque entonces muchos sacerdotes seríamos profetas, porque nuestras familias muchas veces son de reclamo. No, ahí no termina la misión profética. La misión profética termina en el anuncio. No hay profecía sin anuncio. Y esta dimensión de la vida y visión del profeta se puede sintetizar en el anuncio de la era mesiánica, caracterizada por ser una era de paz y de justicia. El anuncio profético será de salvación si el pueblo vuelve al Señor. No sé si habéis notado, seguramente lo habéis notado como yo, el primer día de cuaresma, miércoles de ceniza, por cuatro veces la primera lectura del profeta Joel vuelve, vuelve, vuelve. Esa es la traducción de la palabra hebrea Shuv, que nosotros podemos traducir también por conviértete. Es decir, los profetas son machacones en ese exigencia. Si el pueblo se convierte, si el pueblo vuelve a la alianza, Dios se arrepiente, es un modo de hablar, y olvida sus amenazas. Uno de los aspectos más importantes del anuncio profético es que el pueblo tiene derecho a la esperanza. Esto sí que quiero insistir. Porque la profecía de la vida religiosa no será tal si no proyecta esperanza. Y la iglesia tiene que proyectar esperanza. Hay situaciones que está atravesando el pueblo que invitan a todo menos a la esperanza. Pensemos en la experiencia del exilio. Cuando todos anunciaban muerte y definitiva, se alza un profeta y dice, pues no, hoy empieza la liberación, volvamos. Y se ponen en camino. El profeta anuncia esperanza. Por eso, atención a los profetas que sólo anuncian desventuras, cosas negativas. Esos no están inspirados por Dios. Dios no es así. Es un criterio fundamental para distinguir un profeta verdadero y un profeta falso. Y esto lo vemos en la Biblia, no lo invento yo. Lo estoy sintetizando en un lenguaje mucho más sencillo de lo que aparece en la Biblia. Pero es así. En la noche oscura el profeta anuncia siempre caminos de esperanza de cara al futuro. Y cuando hablamos de anuncio, no hemos de basarlo o de colocarlo en la misma línea del adivinación. El profeta no es un adivino. Si queréis, vais a esos que ¿cómo se llama? Los de las cartas. Ellos adivinan todo y sobre todo os dirán lo que queréis escuchar. Y el profeta no adivina. No. Intuye el futuro que es muy distinto. Y lo intuye a partir del presente porque el futuro se construye en el presente. ¿Queremos saber cuál será el futuro de la vida consagrada? Porque estamos hablando en este contexto. Pues miremos al presente ni más ni menos. Bien. Este es otro rasgo muy importante que distingue al verdadero profeta del que no es. El anuncio de esperanza se basa únicamente en la fidelidad de Dios para con su pueblo y en una disposición a la conversión por parte del pueblo al que el profeta pide constantemente como ya recordé que vuelva al Señor su Dios de quien se apartó por el pecado. El profeta más que ve el futuro lo intuye a la luz de la palabra de Dios esa palabra que ha entrado en su corazón y de la cual el profeta se hace fiel intérprete. Se puede decir que el profeta ve el futuro a partir del presente. Si algo caracteriza al profeta es que es un hombre del presente que no se refugia en el pasado que ya no existe ni en el futuro que no sabemos si existirá. Cuarta característica intercede intercede. El misterio de inter ministerio de intercesión es muy importante en la vida del profeta. Ya hemos visto el caso no lo hemos visto porque lo salté pero bueno aquí lo trabajaba de Elías intercediendo por su pueblo o por alguno que está atravesando situaciones difíciles me refiero al problema de la lluvia o de la sequía más bien. El pueblo sufría una sequía terrible recordad lo de Sarepta no había grano el profeta intercede para que el señor mande la lluvia y recordad después lo que le pasó al hijo de la viuda que enfermó y que se murió pues él intercede lo sube al piso de arriba ora y el niño o el chico vuelve a la vida. El profeta no se desentiende de la suerte del pueblo esta es la intercesión se siente parte de él y por lo mismo lo que le sucede al pueblo le toca muy de cerca le sucede a él se siente parte del pueblo y por lo mismo vive las mismas situaciones que vive el pueblo esto me parece que para nosotros sobre todo los religiosos religiosas pero también los sacerdotes también nosotros los obispos no podemos sentirnos extraños a la suerte del pueblo porque si no somos de otra galaxia el profeta por usar expresión en el concilio participa de las angustias y también de las esperanzas del pueblo la intercesión del profeta va más allá de la simple oración de petición yo puedo pedir por la paz en el mundo pero después hago la guerra en mi comunidad no, no, no la intercesión me mete entre Dios y el pueblo y esto hace sufrir tremendamente al profeta va mucho más allá de la simple oración de intercesión le lleva a compadecerse padecer con a simpatizar diríamos en el sentido etimológico plenamente con el otro vamos ahora a ver cómo puede la vida consagrada ser profecía y el consagrado profeta pues muy sencillamente puede serlo en la medida en que reproduzca estos mismos elementos del profeta léutico primero la vida consagrada debe ser llamada y el consagrado debe llamar si la vida consagrada está llamada a ser voz al davonazo para corazones adormilados el consagrado debe llamar y yo creo que lo que estoy diciendo aquí para los consagrados sirve para también para los otros debe ser una voz que se dejo ir aún en los desiertos de nuestras ciudades yo les decía ahora a los estudiantes del centro que me reuní con ellos un poco antes nosotros no estamos llamados a vivir en las catacumbas no pedimos privilegios pero tampoco vamos a aceptar que nos metan en las catacumbas simplemente por eso hay que hacer oír la voz aún en los desiertos de nuestras ciudades y pueblos donde muchos de nuestros contemporáneos viven como si Dios no existiera este creo que es realmente el verdadero problema de nuestro tiempo y tal vez de nuestra España no la negación de Dios ya no abundan los ateos los que niegan a Dios el derecho de existir lo preocupante es que se pasa de Dios y aquí está el drama de nuestro tiempo el que niega a Dios se ocupa y preocupa de demostrar que no existe el que pasa ni eso simplemente pasa no le interesa en este contexto la vida consagrada y el consagrado tienen que hacer oír su voz una voz que tenga aroma de trascendencia un consagrado que no sea un indicador de trascendencia no es consagrado una voz que indique algo más de lo que se ve y se palpa de lo que produce y asegura nuestro consumismo una voz que indique un más allá para que esta llamada no sea simplemente oída sino también escuchada el profeta necesita unir a su voz gestos proféticos o si preferimos necesita dar autoridad a lo que dice con lo que hace esto es lo que se pide hoy al consagrado como en el caso de Jesús el consagrado profeta debe unir estrechamente la vida con la palabra habla dice el evangelio como quien tiene autoridad esto es lo que deberían decir también de los consagrados y no como los fariseos quienes enseñan y piden a los demás aquello que ellos no hacen y aquello probablemente en que ellos no creen atención a esto testigo misionero es lo que se le pide al consagrado para responder a su vocación profética estar con Jesús y predicar pero en este y predicar atención ese y no es disyuntivo es copulativo cuando en castellano han traducido los textos de aparecida han cometido un error testigo sin misionero no aparecida no ha dicho eso yo estaba en aparecida nombrado por el papa benedicto en aquel momento el documento de aparecida en portugués que es la lengua original dice testigos misioneros ponen ahí un un tratino dicen en italiano por tanto ese y atención que no puede ser disyuntivo escogidos para estar con él y mandarlos a predicar no estar con él y mandarnos a predicar es algo que se da contemporáneamente no una vez por de otra la voz del profeta debe mostrar la belleza de su vocación la voz del consagrado profeta debe mostrar la belleza que supone seguir a Cristo viviendo como él mismo vivió pobre obediente y castro a veces se dice y que se le pide a un formador pues no que enseñe ese es un profesor o un maestro no me refiero al maestro de los dominicos lo que se le pide a un formador lo dice Juan Pablo II muy bien en Vita Consecrata en el número 65 es que testimonio la belleza del seguimiento de Cristo y esto vale también para un formador sacerdote la belleza de seguir a Cristo para un religioso un carisma determinado para un sacerdote seguir a Cristo como sacerdote y si no muestra la belleza que tenga todos los títulos que quiera no puede ser formador no puede ser formador será un deformador pues el profeta consagrado debe mostrar la belleza que supone seguir a Cristo pobre obediente y castro este es el gran desafío que se le plantea que le plantea su vocación misión profética al consagrado y esto obliga al consagrado a luchar contra la comodidad que a veces lleva a escapar de los demás el consagrado tiene que tener claro que ya no se pertenece a sí mismo y esto vale también para un sacerdote atención a esto el Papa identifica esta tendencia con lo que él llama acedia y con lo que él llama mundanidad y esto lo escribió para la iglesia pero nosotros los consagrados lo tenemos que asumir como dicho a nosotros lo escribió en Gamangeli Gaudi la acedia es presentada por el Papa Francisco como uno de los antiguos pecados capitales al que los primeros monjes prestaban mucha atención y que nosotros muchas veces la damos por por descontado pero no pecado que el Papa describe como un descontento crónico que seca el alma y yo añado esto es mío hay consagrados que solo están contentos donde no están el Papa nos habla de descontento crónico que seca el alma y sigue una tendencia egoísta y sigue una tendencia paralizante y esto claro no se puede conjugar con la fidelidad creativa que pide la iglesia a los consagrados y que produce un gran vacío interior el profeta debe huir también de la mundanidad esa tendencia que consiste en buscar son palabras de Evangelio y Gaúl en lugar de la gloria del Señor la gloria humana y el bienestar personal y en cuidar la apariencia este Papa la tiene a muerte con la apariencia y hace bien y hace bien en última instancia la mundanidad consiste en una tremenda corrupción bajo apariencia de bien dice siempre el Papa corrupción bajo apariencia de bien una terrible expresión de esta mundanidad y aquí también le cedo muy gustosamente la palabra al Papa son las guerras internas dentro de la iglesia y de la misma vida consagrada dice el Papa me duele sigue diciendo el Papa comprobar como aún entre las personas consagradas cogí este texto a propósito para los consagrados constatamos diversas formas de odio de divisiones de calumnias difamaciones son todas expresiones del Papa venganzas celos deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa y hasta persecuciones que parecen una implacable caza de brujas Evangelio y Gaudium número 100 este texto lo podéis recordar porque es fácil segundo la vida consagrada y el consagrado deben ser reclamo y denuncia ni la vida consagrada ni el consagrado pueden cerrar los ojos ante tantas actitudes y comportamientos que incluso en la iglesia lesiona los derechos humanos y ensombrecen el proyecto Evangelio esto comporta asumir que su palabra va a ser molesta como molesta fue la palabra de los profetas y del mismo Jesús el profeta entre los profetas el consagrado no puede cerrar un ojo y a veces los dos para no ver ni oír y por tanto justificar su silencio es un silencio cómplice y no hay otra forma de intentarlo el consagrado no puede tener miedo a los que pueden arrancarle la vida solo debe tener miedo a aquellos a aquellos perdón que pueden condenarlo el consagrado está llamado a ser profeta lo que comporta reproducir el valor y la santidad de sus propios fundadores vita consecrata número 73 esto entre otras cosas comporta salir hacia las periferias existenciales de nuestro tiempo y cuáles son las periferias el Papa las define todos aquellos lugares donde es necesaria la luz del Evangelio la luz y la vida del resucitado Evangelii Gaudium 30 Evangelii Gaudium 46 Evangelii Gaudium 191 donde hace falta la luz del Evangelio por tanto no hay que ir muy lejos probablemente en Murcia creo que hay alguna periferia que necesita esa luz pero estamos en un centro de estudios y aprovecho que hay estudiantes de este centro y también seminaristas para decir que el Papa ha hablado de dos periferias fundamentalmente unas dice existenciales y otras del pensamiento la iglesia produjo cultura y yo me pregunto ¿seguirá produciéndola? yo estoy convencido se lo decía ahora a los estudiantes que hay que dar más suspensos para obligar a estudiar porque sin una formación intelectual adecuada a nuestros tiempos yo me pregunto ¿será posible el diálogo con la cultura? yo no lo creo vamos a comer lo que nos pongan delante lo que nos diga internet y entonces haremos que mi pueblo leer el periódico no se le da mucho porque es muy grande el pueblo tiene 150 habitantes bueno pues entonces allí no se dice dijo el Evangelio ni el periódico dice la televisión dogma lo dice la televisión es dogma lo dice internet es dogma incluso para el clero incluso para los religiosos hay que estudiar hay que dialogar con la cultura sin complejos ni de superioridad pero tampoco de inferioridad después la vida consagrada y el consagrado están llamados a anunciar y aquí voy a dejar los papeles sobre todo a transmitir esperanza a transmitir esperanza pero ojo no optimismo porque muchos creen que la esperanza es igual a optimismo que yo sepa si alguno tiene otras noticias que me lo diga cambio el optimismo no es una virtud evangélica yo no la he encontrado en ninguna parte del Evangelio cambio la esperanza es una virtud evangélica el optimismo ¿cuál es la diferencia? si vosotros me preguntárais ¿eres optimista sobre el futuro de la vida consagrada? os diría no si me preguntárais ¿tienes esperanza sobre el futuro de la vida consagrada? os digo sí porque el optimismo nace de mis carros y caballos por usar una terminología del éxodo somos tantos tenemos estas obras hacemos esto tengo tantos títulos ese es el optimismo pero yo viendo nuestros carros y caballos no hay mucho motivo para el optimismo porque nuestros carros están oxidados y caminan con dificultad y nuestros caballos muchas veces van viejos y ya no no corren pero tengo esperanza la esperanza no nace de mis posibilidades sino de aquel para el cual nada imposible Lucas en el capítulo primero para Dios nada imposible y entonces podemos confesar con San Pablo pues que en mi debilidad se muestra su fuerza y entonces podemos ir más lejos si para Dios nada imposible tampoco para mi nada imposible porque todo lo puedo San Pablo en aquel que me da la gracia entonces tiene que anunciar esperanza menos pesimismo yo digo que en la vida consagrada tal vez en la santa brutal también si vale hay muchos discípulos de María Magdalena y pocos de Jesús que pasa con María Magdalena la pobre pues que las lágrimas por el muerto que ya no existe porque está vivo pero ella aún no se dio cuenta pues las lágrimas por un muerto que ya no existe le impiden ver al resucitado que está a su lado menos lágrimas por un muerto que ya no existe y un poco más de visión profunda para descubrir los signos de vida que también hay en la iglesia gracias a Dios y también en la vida consagrada y después el consagrado debe interceder es decir debe estar en contacto con el pueblo y en contacto con Dios y ahí poner a luchar y a ver quien gana la batalla si Dios o el pueblo y generalmente es juicio Dios deja ganar al pueblo porque la justicia de Dios se manifiesta en su misericordia eso lo dice la liturgia en una de las oraciones colectas de algún día entonces el consagrado es ese que lucha sí pero bueno y si fueran mil los fieles le perdonarías cierto bueno y pero si fueran quinientos pues sí y así va desde el tiempo hasta que por fin hace que Dios se arrepiente entre comillas bueno ¿qué necesita hoy la vida consagrada para ser profecía? bueno mirad voy a ser muy breve porque el tiempo se me va aquí tendríamos que hacer un análisis de la vida consagrada hoy y solo os digo que hay tres grupos que tienen el valor de hacer un diagnóstico sobre la vida consagrada optimistas vamos a empezar pesimistas optimistas y realistas los pesimistas utilizan tres palabras para definir la situación de la vida consagrada caos noche oscura ocaso caos la vida consagrada está viviendo un desorden que esto no hay quien lo quien lo entienda y no sabemos a donde va y las consecuencias que nos traerá noche oscura estamos atravesando un túnel que no se intuye ni de lejos cuando terminará y ocaso la vida consagrada ha cumplido su misión el último que apague la luz y cierra la luz esto sintetizando mucho los optimistas ah como entonces los pesimistas todo va los optimistas todo va pero como la creatividad no es la virtud de nuestro tiempo pues copian no sé quiénes de quiénes pero copian usan las mismísimas palabras pero con significado totalmente opuesto caos y se recuerdan que allá en el libro del génesis se habla del toho babo una confusión pero que termina en el orden de la nueva creación después noche oscura y se acuerdan de san juan de la cruz y otros místicos españoles que dicen es una prueba es una podadura pero de la cual la vida consagrada saldrá más fortalecida esto los que somos hijos de agricultores sabemos que gracias a la poda el árbol no muere sale y da más fruto y tercero caso pues sí estamos al final de una determinada forma de vida consagrada pero no de la vida consagrada de aquí nace una nueva forma pues están los realistas los realistas ya no no son tan creativos y usan sólo dos palabras crisis e invierno pero ojo crisis en el sentido etimológico quien sabe griego y aquí hay muchos porque aquí estudia griego ¿no? y entonces quien sabe griego sabe que crisis etimológicamente significa llegar a un punto en que hay que tomar decisiones y entonces yo digo la vida consagrada está en crisis y ojalá la iglesia se sienta en crisis es decir necesitada de tomar decisiones la crisis etimológicamente hablando ni es buena ni es mala depende será de vida si las decisiones o que se tomen son las adecuadas será de muerte si las decisiones que se toman o se dejan de tomar no son las adecuadas por tanto la vida consagrada está en crisis hay que decir no tengan miedo a decirlo segundo invierno es la otra imagen que utiliza estoy leyendo precisamente un libro sobre el invierno de la vida consagrada pero los que somos hijos de agricultores sabemos que el invierno es la estación del año donde la naturaleza es más activa y del invierno depende la primavera por tanto hojas y flores y depende el verano los frutos si no hay invierno no hay ni hojas ni flores ni frutos en invierno la naturaleza trabaja a nivel de raíces en profundidad de lo esencial la vida consagrada está viviendo un invierno es decir tiene que trabajar en lo esencial dejar de mariposear hay que encargar el viento a lo esencial que es el evangelio bueno pues volviendo a lo esencial hay muchos elementos que nos duelen yo aquí sí que leo para no detenerme más nos duele mucho en la vida consagrada su autorreferencialidad no nos creamos el ombligo del mundo hermanos y hermanas la vida consagrada tiene que estar en relación con los otros consagrados por tanto tenemos que conjugar mucho la inter con el inter y no el de milán precisamente pero ahí hoy el inter tiene que estar ahí y después con la iglesia la iglesia universal y la iglesia particular por tanto menos autorreferencialidad y no tengamos miedo a la colaboración hay que abrirse bueno nos duele mucho una vida más preocupada por la seguridad de siempre se hizo así los religiosos sobre todo las religiosas de clausura cuando no quieren cambiar nada dicen siempre se hizo así y vamos a analizar y a lo mejor desde hace 5 años 10 años 15 años pero a eso le damos el siempre y así pues justificamos la inmovilidad total nos duele una vida consagrada aterazada por la anemia espiritual esto sí que es grave que lleva a instalarnos en la media o crida y a veces en la doble vida y que nos impide vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza nos duele una vida consagrada sin mística es decir desmotivada yo me pregunto ¿qué hace un consagrado en el convento o en el monasterio si no está motivado? tal vez es por aquello de que cavar me hace daño a la espalda mendigar me da vergüenza entonces aquí tengo la sopa asegurada y contigo esto es una vergüenza no tiene ninguna justificación si un consagrado está desmotivado lo mejor que puede hacer es irse de verdad que las cosas hay que llamarlas por su nombre después nos duele mucho una vida consagrada más profesionalizada que testimonio ojo yo aquí no estoy diciendo que no tenemos que profesionalizarnos si yo llevo un hospital tengo que ser un buen profesional o una escuela pero lo que se le pide a un religioso consagrado es sobre todo que sea testigo lo otro lo puede delegar el testimonio no es y último nos duele una vida consagrada dominada por la sedia que lleva al pesimismo y en último término al pasotismo después nos preocupan algunos signos la fragilidad de muchos institutos fijaros en la iglesia en este momento y no os quiero cansar con estadísticas pero hay más de 100 institutos sobre todo femeninos de derecho pontificio porque de derecho diocesano a lo mejor hay muchos más que tienen menos de 50 miembros son institutos muy frágiles y esto se demuestra por el reducido número de sus componentes por las ausencias de las casas religiosas yo hay 10 que no me canso de firmar dispensas dispensas o ausencias de casas religiosas o esclavos naciones o esto hay que después nos preocupa mucho el desfase entre la legislación y las posibilidades reales de algunos institutos esto creo que es un pecado más bien eclesiástico pero sobre todo de consagrado estamos hablando para ellos tenemos unas constituciones perfectas a veces me da la impresión que las queremos hacer más perfectas que el evangelio pero después resulta que nuestra vida es de los comunes mortales y entonces hay que estar pidiendo dispensas constantemente a Roma entonces ¿de qué consigo tener una legislación perfecta si después no la podemos cumplir? es que hay un desfase tremendo entre la legislación perdón por los canonistas o a los canonistas y las posibilidades reales por favor si tenéis que hacer constituciones hizo lo esencial lo otro ponedlo en vuestros reglamentos que podéis cambiarlos cuando os parezca bien pero las constituciones lo esencial porque si no nos da en mucho trabajo y sobre todo pues es que es realmente inaceptable bueno nos preocupa también también el elevado número de abandonos de la vida consagrada cada año yo ahora no voy a decir la cifra porque es escandalosa y esto es una hemorragia que hay que cortar y que en gran parte es debido a la falta de discernimiento y esto vale también para los sacerdotes es mejor ser pocos que ser un ejército que ya en partida está derrotado la vida consagrada no es para todos y no todos son para la vida consagrada yo recuerdo yo recuerdo la primera audiencia que tuve con el santo padre al día siguiente de salir mi nombramiento me llamó y estuvimos hablando mucho tiempo y le pregunté cuáles son sus preocupaciones sobre la vida consagrada recuerda que me dijo pero enseguida dijo también de la vida sacerdotal dice que se convierta en refugio de personas que nunca deberían ser ni consagrados ni sacerdotes por lo tanto aquí yo creo que a los formadores y a las abadesas por favor dice discernimiento y serio y serio hoy más que nunca y hay una frase que copié pero claro estoy saltando no sé donde se refiere a los seminarios como ya sabía que venían los seminaristas pues la copió y donde se dice que no podemos llenar los seminarios pero eso vale también para los consagrados con personas con grandes problemas de todo tipo incluido afectivo esto lo dice el Papa en Evangelical bueno que urgencias nos pide hoy el espíritu para que realmente la vida consagrada sea profética el director está preocupado por el reloj tenemos que ir a África algún tiempo yo el otro día les hablé a los africanos que es un riesgo les hablé a los africanos de África y esto que un europeo hable de África a los africanos esto no tiene perdón pero bueno parece que algo acerté y entre otras cosas les decía para ganarse la simpatía pero nosotros los europeos somos esclavos del tiempo del reloj no perdón somos esclavos del reloj vosotros sois dueños del tiempo y esto les encantó bien que urgencia nos plantea hoy el espíritu para que la vida consagrada sea realmente profética una vida consagrada que se sienta en camino yo creo que esto es lo que se nos pide y yo uso tres verbos aquí y me gusta mucho que el Papa también los usa no digo que copiara pero centrarse centrarse concentrarse concentrarse y descentrarse centrarse en el Señor concentrarse en los elementos esenciales de la vida consagrada que son tres y esto vale para un jesuita para un franciscano y para un dominico la consagración y ahí entra en todo la cuestión de los votos ahí entra la cuestión de la espiritualidad después la vida fraterna en comunidad cada uno según su carisma pero este es otro elemento esencial y tercero la misión concentrarse concentrarse y descentrarse hay que salir del nido y del Papa muchas veces después tenemos que ir hacia una vida consagrada con sed de Dios y sed de vida fraterna que sea humaniz humana y humanizante y esto yo se lo digo mucho a los contemplativos si nuestra vida fraterna no es humana y no es humanizante no es evangélica y no es consagrada y aquí me viene a la mente algo que nos gustó mucho a algunos por lo menos el Papa cuando fue a Asís pues improvisó yo creo que este Papa no improvisa nada otra cosa es que a veces lo dice sin papeles pero él lo piensa y hablando a las clarisas del proto monasterio pues hablaba de estas hermanas que están en el quinto cielo y no se dan cuenta que hay que caminar por tierra ¿no? firme y le dice bueno ahora os voy a citar a vuestra concurrente ¿cómo se dice en español? a vuestro opositor o vuestra bueno si más o menos y cita a Santa Teresa de Ávila claro clarisas y carmelitas ¿no? y dice que Santa Teresa de Ávila pues en un momento dado cuando tenía hermana o preveía que habría hermanas que andaban por ahí despistadas por el quinto cielo dice dadle un bistec veréis como aterriza por tanto una vida fraterna humana y humanizante si no os hace más mujeres si a nosotros no nos hace más hombres la vida fraterna no es ni humana ni es cristiana ni es religiosa bueno después necesitamos caminar hacia una vida consagrada que acepte como mandato el primer una palabra inventada por el Papa si no es inventada es típicamente de los porteños porque que yo sepa en castellano no existe primerar es decir abrir veredas iniciar caminos reconocer posibilidades y no solo límites después una vida consagrada que no se deje y aquí copio de Evangelio y Gaudium robar la gratuidad la comunidad y el amor fraterno tengo los números aquí que no veo que no se deje robar la esperanza que no se deje robar la alegría de la evangelización y que no se deje robar el Evangelio porque si nos roban esto que pintamos nada tenemos que ir hacia una vida consagrada que ponga vino nuevo en modres nuevos los consagrados a lo mejor también la iglesia pretende poner vino nuevo en modres viejos y que sucede pues que se rompen los sobres y se pierde buen vino nosotros en la plenaria de la congregación estuvimos reflexionando sobre esto y hemos detectado que en este sentido tenemos que renovar algunos sobres por ejemplo el servicio de la autoridad y no me habléis religiosas y religiosos de la leadership eso no es Evangelio servicio de autoridad eso es Evangelio líder se nace la autoridad es un servicio un ministerio que se recibe que es muy distinto no quiere decir que todo superior tenga que ser un líder o todo obispo ni el papa mismo ojalá lo sea o lo seamos entonces el servicio de la autoridad porque estamos asistiendo a un autoritarismo que yo jamás me hubiera imaginado están renaciendo cosas ahí que esto de Evangelio no tiene nada y esto lo veo ahora desde mi experiencia como secretario de la congregación otro odre que tendremos que revisitar es la formación y aquí hay que formar formadores y hay que optar por una formación que sea integral acompañada y personalizada al menos esas tres cosas si no y después una formación que tenga claros los objetivos y cual es el objetivo de la formación no es tener muchos conocimientos hoy le decía a los estudiantes de aquí que nos importa saber sobre el ministerio de la Santísima Trinidad más que la Trinidad misma si después no soy capaz de vivir en comunión con un hermano porque el ministerio de la Trinidad es el ministerio de amor y de comunión por tanto hay que tener claro en qué consiste la formación y después otro otro tema que hay que revisitar mucho es realmente la como digo la vida fraterna en comunidad hemos hecho mucho camino pero hay mucho que hacer bueno vamos allá vino nuevo modres hay que revisitar constantemente la identidad y la identidad consagrada es siempre dinámica y en relación generalmente nosotros definimos nuestra identidad negando lo que no somos o afirmando lo que no somos yo no soy jesuita pues no pierdas tiempo ya se ve o yo no soy dominico pues ya se ve y el dominico no franciscano gracias a Dios siempre nos definimos por lo que no somos no hay que definirse por lo que somos sin miedo a contagiarnos cuando uno tiene clara su identidad no se contagia y si se contagia quiere decir que su identidad es muy débil por eso siempre en relación en relación después habrá que estar en constante discernimiento sobre lo que Dios y la iglesia y el mundo nos están pidiendo discernimiento y finalmente tengo aquí anotado hay que tener una idea clara de que somos iglesia de que somos iglesia y esto yo no lo digo ahora porque soy lo mismo lo decía siempre en un frailes somos iglesia queremos construir iglesia no hacer capilla eso sí sin renunciar a ser profeta si lo digo en Murcia adelante el señor obispo comunión plena siendo profetas tiene futuro la vida consagrada aquí ya termino pues yo hago mía las palabras de Benedicto 16 a los obispos de Brasil en el 2013 él se hizo esta pregunta a los obispos ahí se ve que había algún problema en Brasil ahora puedo decir que lo había por eso lo dijo y él respondió sí tiene futuro porque es querida por Jesús y nunca puede faltar a la iglesia pero para eso hay algunas condiciones que sea profecía viviente de los valores del reino y aquí tengo una serie de valores que no voy a leer que sea y se presente como alternativa a la vida que propone la sociedad actual sin domesticar su talante profético que asuma con valentía este periodo delicado y duro por el que estamos atravesando como un cairós una ocasión para la conversión que sea una forma de seguimiento de Cristo radical desde la minoridad y esto lo digo no como franciscano el Papa Benedicto 16 en la homilía del 2 de febrero del 2013 pocos días antes de renunciar al ministerio Petrino y yo digo que esa homilía es el testamento de Benedicto 16 a los consagrados leerla por favor tiene tres puntos ninguno desperdiciable pues nos pedía a todos que fuésemos menores la kénosis de Jesús por tanto desde la minoridad la complementariedad de esto tenemos que unos carismas se complementan a otros y ninguno es mejor que otro porque los carismas todos nacen del espíritu y en comunión con otras formas de seguir a Cristo después que lleve un repensamiento de los votos y cuando digo esto yo no digo que los votos te creen que desaparecer ojo pero que se viva la pobreza en clave de solidaridad esto no lo digo yo lo dice el Papa y esto se puede comprobar la obediencia en clave de responsabilidad y la castidad en clave de apertura sana e incondicional a los demás no me meto con el voto de clausura que tienen las hermanas clarizas porque ahí saldría corriendo porque seguro que no contentaría ni a unas ni a otras después tenemos que asumir los consagrados de ir a las periferias existenciales del hombre y la mujer de hoy y del pensamiento la vida consagrada fue fábrica fue instancia de crear cultura basta pensar en el pensamiento la influencia de santo tomás la iglesia era un consagrado dun sesconto otro consagrado y así podíamos seguir en esto los consagrados hoy estamos volviendo atrás y yo me temo que la misma intensidad aquí hay que reaccionar en positivo y después que cuide y vele por la calidad evangélica de la propia vida y de la propia misión en otras palabras que no se conforme con sobrevivir también vive dicen en mi tierra el sapo debajo de una piedra pero eso no es digno no estamos llamados a sobrevivir sino a tener vida y vida en la voluntad muchas gracias bien pues agradecemos a Monseñor José las palabras que nos ha dirigido nos ha animado de un modo especial a vivir la profecía haciendo ruido siguiendo al Papa Francisco y siendo capaces de darnos cuenta de vivir nuestra consagración desde la esperanza y sobre todo siempre iglesia por la brevedad de la conferencia vamos a dar lugar a tres preguntas pues si quedan para que no porque me consta que algunas de las religiosas que han venido tienen que emprender el viaje de vuelta y pues tres preguntillas si alguien quiere hacer el padre Carlos desde su punto de vista ahora mismo al servicio de la iglesia universal y también desde su punto de vista como cabeza de los retiscanos en su día le hago la siguiente pregunta ¿cree que la renovación de la vida religiosa y consagrada en general está más en países no del continente europeo porque hay como una especie de viendo las dificultades por las que pasamos en el continente europeo como una especie de apoyo y de centrar la atención en lo que pueden hacer de otros continentes o creo por el contrario que sin negar el coger que puedan tener debemos hacer más también dentro de lo que pasamos los europeos bueno a veces se insiste demasiado en lo negativo de la situación europea yo incluso en otros continentes digo que Europa no está tan mal como a veces nosotros mismos los europeos decimos que está mal por ejemplo un dato estadístico que tenía aquí yo tenía muchos datos estadísticos pero no se los he enseñado por ejemplo en estos últimos cinco años nuestra congregación aprobó veinte nuevos institutos de vida consagrada de derecho pontificio porque después de derecho diocesano no sabemos los que pero fíjense ustedes según las estadísticas estos veinte donde nacieron tres en África tres en Asia siete en América pero del sur del centro y del norte y siete en Europa Europa no está tan mal lo que pasa es que estamos mal acostumbrados y pongo el ejemplo de las clarisas vosotros sabréis que hay clarisas que están digamos son OFM por decir algo para saber están relacionadas con nosotros mientras no os avergoncéis seguís así y después hay clarisas capuchinas hay clarisas urbanistas que estarían con los conventuales y hay clarisas del torre pues solo clarisas OFM en España si ayer no cerraron un monasterio o hoy hay doscientos veintitrés monasterios esto es imposible mantenerlos por mucho que les duela a las hermanas o a los hermanos o a los obispos en Salamanca que no es una ciudad del otro mundo hay cinco monasterios de clarisas OFM y dos si echan la mano por la reja se juntan las manos para decir una lado al otro en Zamora ciudad hay tres monasterios de clarisas pero claro esto hay que añadir las otras contemplativas en la provincia de Zamora hay doce monasterios de clarisas y Zamora si necesitamos Zamora capital y como se llama aquella otra novenamente pues las demás ciudades son bien pocas Toledo ciudad ciudad tiene catorce monasterios de vida contemplativa pues esto no puede ser no hay hijos en España somos un pueblo de viejos pues no puede haber tantas locaciones entonces esto nos está obligando al redimensionamiento entonces Europa nos trata mal y yo creo para responder muy incintisible que la vida consagrada incluso de otros continentes necesita de Europa y necesita de Europa en un doble sentido económico pero esto no es lo más importante yo me pregunto que sería de África de la vida consagrada africana sin las ayudas que vienen de Europa pero bueno dejemos aparte la reflexión que se ha llevado a cabo sobre la vida consagrada en Europa no se ha llevado a cabo en otros continentes a veces y hay que pensar que la mayor parte de las órdenes o institutos clásicos han nacido en Europa y a veces para comprender bien el carisma pues ustedes tendrán que ir bueno ustedes ya están en España pero los dominicos venir a España o a Francia para ver el ambiente donde nació la orde nosotros tendremos que ir a Italia etcétera para ver ambientes Europa sigue siendo necesaria para la vida consagrada universal estamos mal pero no estamos tan mal y yo conozco un poquito la vida consagrada en el mundo partiendo incluso de la orden franciscana y España mismo no solo Europa yo le decía a otros hermanos de la orden en otros continentes ya quisiera yo que vivierais como viven los franciscanos en España en algunos aspectos en algunos aspectos en otros no hay por Dios padre Víctor es verdad otra pregunta es que se duerme secretos de la congregación pero que se puede hacer hoy con religiosos que llevan 5 10 15 20 años que ni dentro ni fuera con una autoridad por darle darnos un pojentito y que vayan fuera yo les hablas lo que no se puede es estar entre dos aguas como se puede o sea hay que este es un problema muy serio yo tengo ahí las estadísticas pero no les quise caminar con las famosas como se llama permisos de ausencia de la casa religiosa esto no se puede y aquí las contemplativas están ahora cayendo en una trampa mortal los padres se ponen ancianos pues la monja que no hace nada en el monasterio que venga a cuidar de su padre y los demás hermanos no aquí pero a veces curiosamente la contemplativa la que da pie para esa petición porque en el fondo está buscando eso pues eso es jugar eso es jugar siga padre pero el empujoncito no estaría mal no entonces a mí me preocupan muchas esas salidas que ni dentro ni fuera más bien están fuera pero claro que era la seguridad que les da el estar jurídicamente dentro y aquí tendremos que pero hay problemas muy serios muy serios con las contemplativas ustedes saben que hemos hecho un cuestionario a todas las contemplativas a todos los monasterios es la primera vez ya que dicen que las mujeres no son escuchadas pues ahora responded al cuestionario yo si supieran el jaleo que nos metimos en la congregación no lo hubiera hecho nunca porque cada una es un punto dentro de la misma orden porque era sobre tres temas clausura autonomía de los monasterios y formación cuando se toca sobre todo el tema de la clausura ahí vamos las espadas se levantan y la autonomía porque hoy es escandaloso que hay monasterios autónomos con tres monjas donde la más joven tiene ochenta años sin esa edad y a ver que encierra el monasterio si ella se opone bueno a veces el señor viene en ayuda estoy hablando de un caso concreto y no es que le deseara yo a la abadesa que tenía ochenta y dos años que le viniese un cáncer pero es que se enterraban perdón la palabra pero ahí va y no cerrar el monasterio bueno pues le vino el cáncer a la abadesa y entonces se convencieron porque otra no tiene la cabeza en su sitio y la vicaria la pobre pues tampoco está parada entonces ahora pidieron ella el pibas que cerrarse con los monasterios pero piden para estadísticas para la curiosidad alguna solo fíjense ustedes que hay en este momento treinta y nueve institutos comisariados ¿qué quiere decir un instituto comisariado? pues supongan ustedes que a los dominicos porque están delante no porque le desee eso que comisari comisari la la orden pues se le impone un general que no sea dominico es la máxima pena para un instituto pues en este momento tenemos treinta y nueve institutos de vida de derecho de potivir tenemos en acto ciento treinta y dos visitas apostólicas a institutos más treinta y siete a monasterios quiero decir que hay hay mucho ahí ¿eh? y aquí sí que es triste tenemos abiertas quince investigaciones serias sobre fundadores o fundadoras por motivos muy serios no quince que es mucho porque generalmente nosotros estamos acostumbrados a decir que el carisma se transmite a través del fundador y se identifica siempre el fundador con el carisma supongamos supongamos que hoy me dijeran a mí que San Francisco fue un pobre desgraciado que llevó una doble vida pues a mí me caería eso me crearía una crisis pues esto se da con quince en este momento por eso aquí pedimos lo digo aquí pedimos dispensa pedimos al papa que cambiase el código de derecho canónico un cano que no recuerdo ahora cuál es que obligase a los obis por bajo la pena de invalidez en la elección del nuevo instituto que consulten con la congregación en este momento se aconseja que se consulte pero no están obligados pero después resulta que claro el obispo tiene el derecho de elección pero después ese derecho supera incluso su misión por ejemplo su servicio a reglas si el señor obispo de Murcia hoy erige un instituto hay que pensar que mañana ese instituto va a ser universal por tanto ya no solo afecta a Murcia sino que afecta pues a la iglesia universal pues es que vemos que aquí sobre todo que me perdonen si hay africanas pero en África es que se nacen cada día bueno hay africanos malgaches pero cada día están haciendo nuevos institutos esto no puede ser porque después cambian al obispo de las dioses y estas pobres hermanas fundamentalmente son hermanas pues que pasa que no tienen medios no tienen formación se mueren de hambre y de asco y a veces hay situaciones inhumanas de normal que no saben no sé yo les estoy hablando aquí con mucha porque son casos muy muy llamativos bueno última pregunta por favor pues antes de nada agradecer que disfrutamos que disfrutamos delante de usted como bien ha dicho están los los futuros curas de nuestra iglesia de César estamos llamados a llevar una partura a la activa el día de mañana vamos a ser párrocos en nuestra propia lo normal también si Dios quiere pues que tengamos religiosos que estemos con religiosos que es lo que ahora mismo la iglesia se nos pide a los futuros sacerdotes si lo sabemos por los documentos y por el tema de formación pero hoy que se nos pide a los futuros sacerdotes de cara también a la vida religiosa bueno la pregunta es importantísima porque si a los religiosos se nos pide que tengamos sentido de iglesialidad de iglesia y en ese sentido de iglesia entra la comunión y la relación con los otros carismas con las otras vocaciones con las otras formas de seguir a Cristo pues lo mismo se le pide también yo creo a un sacerdote diocesano la comunión el abrirse a la presencia de otros carismas distintos al del sacerdocio diocesano y aquí yo creo que tenemos dos desafíos unos y otros los religiosos tenemos que conocer mejor mejor la espiritualidad del sacerdote diocesano y aquí hay una gran laguna y los sacerdotes tienen que conocer mejor la teología de la vida consagrada yo luché mucho para que en Santiago primero luché en Vigo yo enseñé en el seminario mayor de Vigo muchos años su escritura y tuve la la idea desafortunada de pedir un claustro de profesores que se diese la materia de teología de la vida consagrada y me dice el entonces vicario general una bellísima persona un santo que ya murió y éramos muy amigos y me dice pero Pablo Carvalho que pide usted si nosotros ya la estudiamos y le dije yo y donde perdone porque yo no hombre en el libro perdona yo no sé que libro en el libro segundo del código de derecho canónico yo le dije pues mire si ustedes conocen sólo la vida consagrada por el libro segundo del código de derecho canónico siendo decirle que no la conozco pero no se instauró la en cambio Santiago tuve más fortuna yo lo propuse y me dijo el señor arzobispo ah bueno pues si usted se encarga y ahí estuve tres años enseñando en el instituto teológico teología de la vida consagrada yo creo que nos tenemos que conocer más para respetarnos más y para amarnos más porque uno que no conoce a otro no lo ama es inútil será un amor platónico virtual como ahora se dice pero eso no es amor para amar hay que conocer y hay que respetar y conocerlas bueno pues entrar ahí de nuevo entra la intercesión un poquito es decir entrar ya vivir la situación del otro y los religiosos tendríamos que vivir un poquito más la situación del clero diocesano con todos los problemas que el clero diocesano está viviendo y al revés por eso yo yo creo que a mí me gustó mucho que en la carta apostélica el papa para el año de la vida consagrada pues se dirige a los consagrados casi todo el tiempo pero al final si ustedes la leen se dirige a los laicos y se dirige a los obispos entre otras cosas le dice a los obispos el papa que acojan cordialmente con el cuore que dicen los italianos con el corazón los distintos carismas y que los promuevan porque él insiste mucho en la carta apostólica que los distintos carismas son los que dan belleza y hermosura a la vida de la iglesia pues yo creo que eso es lo que son los espíritus a los diecesanos y lo que se pide a los consagrados aquí hay una mutua responsabilidad y hay que caminar en esa dirección unos y otros y se están haciendo muchos pasos fijaros son pequeños pasos pero el hecho para mi de verdad lo digo porque me gusta decirlo que hoy esté aquí presente el señor obispo pero bueno los obispos suelen estar más yo ahora fui agradecido a los obispos y allí estaba toda la conferencia no que aquí en España no hay conferencias regionales todos los obispos de Galicia o las provincias eclesiastes pues aquí estaban todos los obispos de Galicia fui a Cataluña y allí estaban todos los obispos de Cataluña entonces los obispos suelen estar más pero que vengan los seminaristas pues eso salvo yo felicito y les agradezco a ellos que esperemos que no os durmiérais aunque a lo mejor ahí arriba decía que sí porque no se ve bueno yo os quiero agradecer de verdad antes de dar la palabra al presidente y después al señor obispo para cerrarlo vuestra presencia a todos y a todas que este año de la vida consagrada sirva para la iglesia entera que sea un tiempo de gracia un tiempo de una oportunidad para una renovación profunda de la vida consagrada y como consecuencia allí donde están los consagrados y trabajan los consagrados yo le pediría aquí me viene nuevamente otra cosa a los diocesanos que no juzguéis solo la vida consagrada por lo que hacen los consagrados eso no es lo que nos define no es la vida consagrada se define por lo que es y siendo hace pero no al revés porque podemos hacer sin ser entonces amad la vida consagrada por lo que es y y nada que sigáis pues con esta cordialidad entre dioses sanos y consagrados porque esto es un ejemplo para la iglesia y necesitamos de comunión comunión y yo creo que la fraternidad empieza precisamente por nosotros pues antes agradeciéndole nuevamente a Monseñor José Rodríguez sus palabras y recogiendo sus penúltimas palabras y dentro de esta jornada de teología mañana precisamente la conferencia que vamos a tener va a ser sobre la teología del sacerdote la dará don José María Bentaño Perea el cario general de la diócesis de Getafe y es un buen momento para conocer esa teología del sacerdote esa espiritualidad del sacerdote y sobre todo con con José María con José María al ser del mismo pueblo pues hay confianza con don José María lo importante es que no solamente es teólogo sino que es un sacerdote con una espiritualidad profunda y lo ha demostrado en sus muchos libros y en muchas publicaciones por eso os invito a mañana poder disfrutar esta conferencia en torno al ministerio sacerdotal a la teología del sacerdote y a la espiritualidad del sacerdote a la que todos tenemos que aprender mucho y para terminar el acto pues aunque sea un atraco le damos la palabra a don José Manuel para que nos diga bueno pues muchísimas gracias padre Miguel Ángel yo estaba esta tarde aquí y ya voy a ir para abreviar lo máximo estaba disfrutando muchísimo cada vez que padre don José Rodríguez Carballo estaba hablando yo estaba como los conductores que han conducido mucho o conducen mucho pero van de acompañantes iba frenando arreglando queriendo saltar diciendo en un momento determinado haciendo un aplauso a cosas que ha ido diciendo porque me provocaba una manifestación extraordinaria de lo que de lo que él ha estado diciendo y creo que que nos ha hecho mucho bien la verdad es que esta experiencia ha sido bellísima y luego decir que yo estoy feliz en esta iglesia de Cartagena porque son muchísimas las posibilidades que Dios nos ha dado a todos laicos consagrados sacerdotes y realmente poder decir que en esta iglesia de Cartagena los religiosos que son 718 religiosos de derecho pontificio aparte de los de derecho diocesano pues es una realidad hermosa y grande y que los 700 y pico religiosos que están en este momento religiosos y religiosas están cumpliendo cada uno en la tarea que la propia vocación y el propio carisma les identifica es una de las cosas que más orgullosos nos sentimos porque hay una sintonía muy grande cada uno está viviendo la gracia también de la experiencia del carisma que vive yo suelo decir siempre cuando me preguntan que como estoy digo bien sin entrar en detalles bueno pues podemos decir absolutamente que el resultado final es ese y que eso es una gracia de Dios una gracia de Dios de una iglesia que no nos estamos peleando por los cromos de este de este color aquel es del otro y aquel del más allá como tampoco es una iglesia que se esté tirando piedras a los tejados de los distintos movimientos o asociaciones porque si eso fuera así seríamos un espectáculo extraordinario de pagarnos y que hacemos aquí si eso fuera así y eso no sucedió ¿por qué? porque creo que tenemos claro lo que el Papa Francisco les ha dicho a ustedes los religiosos en esta exotación con motivo del año de la vida consagrada los orígenes volver a los orígenes la belleza de la experiencia de reconocer que en el centro de nuestra vida no hay otro sino el Señor y él es el que nos une y nos une a todos no importa que cada uno tenga una especial dedicación a una tarea y otros a otra en definitiva es la dedicación a la persona al hombre al que está necesitado y al que nos necesita y además con una característica especial el servicio de una o de otra manera esa es la característica esencial y aquí ya retomo porque he cambiado el discurso siete veces porque quería hablar poquito pero siete veces cuando me retó el padre Miguel Ángel a unas palabras por la sorpresa no simplemente decir en el mensaje que el Papa Francisco nos ha dado con motivo de la cuaresma está definido prácticamente todo y ahí el padre el padre secretario de la congregación nos ha hablado fundamentalmente yo creo también en la misma dirección que el Papa Francisco él dice no podemos andar por la vida mirando a un lado y a otro desentendiéndonos de la historia de los demás porque si lo hacemos estamos viviendo una situación de pues de olvidarnos de una insolidaridad de los otros y él dice necesitamos profetas y eso ya me ayudó para enganchar yo lo estoy diciendo mucho a los sacerdotes el otro día tuvimos un retiro que asistieron casi 200 sacerdotes un retiro donde estuvimos preparando la cuaresma y tuvimos la oportunidad también de una celebración de la penitencia confesando nuestros pecados para poder predicar a Cristo y dice San Pablo y este crucificado pero predicar a Cristo y no hay otra razón en nuestra vida sino Jesucristo para mantenernos en la unidad y para mantener el espíritu de la profecía vosotros sois los profetas de hoy y dice el Papa pero una cosa es el espíritu de la iglesia que nos lleva a la comunión y al amor y al servicio y otra cosa es el espíritu del mundo y dice no os extrañe que hayan divisiones que hayan enfrentamientos que hayan persecuciones si esto es así pues adelante vamos a pertrecharnos con la fortaleza del espíritu que es el que les ha llamado a ustedes a una tarea y a mí a otra y al que está viviendo en familia a otras tareas y vamos a predicar a Cristo en la vida consagrada en los cristianos como sacerdotes prediquemos a Cristo que tenemos muchas más razones para estar unidos que para vivir las dificultades de los distintos colores dejemos los colores para las profesiones nuestra vida es algo más nuestra vida es la belleza de la fe lo extraordinario que significa decir señor que aquí me tienes una maravilla cada vez que que eches la mirada atrás y ves a Francisco de Asís o cualquiera de los santos han sido han surgido en un momento específico de la historia no han sido compartimentos estancos sino en un momento de la historia donde Dios ha dicho aquí hace falta un Francisco de Asís o aquí hace falta un Ignacio de la Yola o hace falta yo que sé la madre Paula cualquiera de los grandes hombres y mujeres que han surgido en la historia han cooperado a lo que hoy nos está pidiendo la iglesia unidos en comunión y alegres eso evangelio y audio muchas gracias don José Manuel por sus palabras y reiteramos nuevamente la invitación mañana os espero a todos aquí de nuevo a las 7 de la tarde para la segunda conferencia de estas jornadas así es una feliz noche